¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Air? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Eda y Denise anuncian que se casarán. Cuando Serkan le propone matrimonio a Selin, Eda y sus amantes abandonan la fiesta. Eda le devuelve el anillo de compromiso a Serkan al día siguiente. Serkan le compra a Selin un anillo de compromiso simple. En el trabajo, Serkan no puede recordar su contraseña. Eda se sorprende cuando le dice que es la coordenada de la estrella que compró. Eda también se sorprende de que Serkan recuerde oler un limón para calmarse. Eda decide comprar cosas de la casa de Serkan y se va. Selin se entera de que Eda se va y pide a su asistente que recoja las pertenencias de la mujer. Eda, que llegó a casa, está muy enojada con esta mudanza, por lo que parece estar dispuesta a dejarla ir. Cuando Serkan va a su casa, ve a Eda durmiendo en su cama. Los dos tienen una pelea terrible. Su dicho clásico es, te odio Serkan Volat. Cuando Serkan dice, nuestros sentimientos son mutuos, el evento llega a un conocido. Denise organiza una cita en un complejo que consta de bungalows para que Eda se escape. No puede venir porque es trabajo de Melo. Seren y Ferit, cuyas relaciones se deterioraron tras la llegada de Selin, también vienen de vacaciones. Ferit se da cuenta de la mirada de Seren sobre Denise y lo incluye en la pelea. Se pelean en público. Ferit y Seren definitivamente se separarían. Al enterarse de que se van de vacaciones, Aidan insiste en que Serkan se vaya. Cuando Serkan invita a Selin, tres mujeres y tres hombres se han ido. Eda y Serkan gruñen de vez en cuando. Cuando están solos por la noche, él le pide que le cuente un viejo recuerdo. Seren le dice a Denise que todavía está enamorada de él. Denise no está satisfecha con esta confesión. Seren está sobrecargado con Eda en el bungalow esa noche. Al día siguiente, sale toda la noticia de que Serkan y Eda se separaron y siguen con Selin. Selin dice que ella no salió en las noticias. Serkan le da a Selin su anillo de compromiso. Enin finge que no quiere un bebé contra Piril con la inteligencia que obtuvo de Serkan. Piril comienza a verse afectado por esto. La noche del lanzamiento, Piril le informa a Enin que está embarazada. El dúo cuenta la noticia a los invitados. Al regresar de las vacaciones, Seren le dice a Melo que no puede olvidar a Denise. Se disculpa con Eda por la noche anterior. Alex envía accidentalmente el mensaje que le iba a enviar a Aifer a Aidan. Aidan llega ansiosamente al restaurante. El hombre se pregunta cómo normalizar la cena preparada para la noche romántica. Al día siguiente, cuando le cuenta a Aifer sobre la situación, su amante se enoja. En la noche del lanzamiento, el dúo le dice a Aidan que han estado juntos por un tiempo. La noche del lanzamiento, Melo insiste en que Eda use el vestido amarillo que usó para sus compromisos. Serkan, que ve a Eda, queda impresionado, pero recuerda partes muy pequeñas. Cuando Eda ve el anillo de compromiso en el dedo de Selin y Serkan la mira, hace el juego más simple del mundo. Después de obtener la aprobación de Denise, les dice a todos que Denise le propuso matrimonio y ella aceptó. Serkan no recuerda a Eda. El avión de Serkan se estrelló, pero no se pudo encontrar a Serkan. Eda cree que Serkan regresará y administra la empresa. Incluso recibe un premio en el campo del diseño. Mientras tanto, alguien llamado Denise, con quien crecieron, entró en sus vidas. Fifi también se fue al extranjero a trabajar. Han pasado dos meses desde la ausencia de Serkan. Tanto Eda como Aidan Hanim creen que volverá. Aunque Serkan se siente incómodo durante mucho tiempo, se queda con Selin en una casa de campo. Todavía piensa que está enamorado de Selin y viven así. No recuerda nada de Eda. Selin le dice manipulando todo sobre Eda. Serkan y Selin se unen a la empresa de la mano. Mientras Serkan le dice a Eda que te veo por primera vez, Selin les cuenta a los demás lo que pasó. Mientras piensa en comprar un gatito para la casa, Enin lo escucha y piensa que su esposa está embarazada. Piril decide contarle esta noticia a Serkan en la fiesta de bienvenida de mañana. Deciden hacer la fiesta en el café de Denise. Aifer y el chef Alex están saliendo, pero lo ocultan. El hombre está impaciente por contárselo a la gente, pero la mujer quiere que él mismo lo diga primero. Empiezan a esperar el momento adecuado. Antes de la conferencia de prensa, Eda vuelve a esposar a Serkan. Tienen que sentarse uno al lado del otro. Luego hablan con un cliente. El cliente quiere continuar con Eda. Otro médico examina y dice las mismas cosas. Mientras tanto, Eda se entera de que la señora Aidan sabe que Serkan está vivo, pero no se lo dijo. En la fiesta, Eda besa a Serkan. Él dice, la mente olvida, pero el corazón no. Tu corazón me recuerda. Serkan está atónito y para aclarar su vida, se levanta y le propone matrimonio a Selin en público. Se estrella el avión de Serkan volat. Serkan y los demás llegan al lugar donde se hace la jena. Todos están durmiendo. Se dan cuenta de que Eda no está allí. Serkan se entera por el hombre de la puerta que escuchó a los secuestradores hablar sobre ir al helipuerto. Va con la policía y salva a Eda. Cuando la policía se da cuenta de que es trabajo de Seymour, la dama Semía llama a su aliado por teléfono y se enoja. Aunque Valka no bebe sorbete, finge estar durmiendo la siesta. Serkan lo despide porque resulta que toleraba que lo secuestraran. Posteriormente, somos testigos del conflicto entre las damas Aydan y Aifer, con el hecho de que tienen que organizar la boda dentro de los tres días posteriores al día de su boda. Aydan dice que necesitan trabajar con un organizador. Cuando el ambiente se pone tenso debido al conflicto de las dos mujeres, Seyfi logra salvar el evento diciendo, obtienes lo que dices y obtienes lo que dices.